La cuarta gala anual de los premios UEPAL, celebrada en las instalaciones de Distrito Digital, ha reconocido la trayectoria empresarial, la apuesta por el asociacionismo y la defensa de los sectores productivos de la provincia de Alicante, a Ramón Mayo, consejero delegado de SEUR. A lo largo de la gala se han entregado premios a la Asociación de Empresarios de IBI y Comarca, IBI-AE, a la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante, AEFA, a la Asociación de Empresarias Profesionales y Directivas de la provincia de Alicante, AEPA, y a la Asociación de Gestión del Transporte de Viajeros, GTV. En estas cuatro ediciones, en estos cuatro años, nos hemos convertido en una entidad nueva, independiente, autónoma, sostenible, fuerte, con principios sólidos y con un horizonte claro. Si no existiera UEPAL, habría que crearla. Por su parte, el conseller Rafael Climen alabó la labor asociacionista de todo el tejido productivo de la provincia de Alicante y la capacidad que tiene UEPAL para aglutinar los intereses de todos ellos. Sin vosotros estoy más que convencido que nosotros no seríamos lo que somos y por lo tanto yo creo que hay que ponerlo en valor. Sabéis que nos encontramos, y vosotros más que nadie, ante un escenario complejo. Una coyuntura compleja por el impacto del precio de la energía que sacude nuestros hogares y nuestro tejido productivo. Durante el evento, Sebastián quiso destacar la apuesta de la Diputación Provincial de Alicante, que ha supuesto 73 millones de euros en ayudas directas a pymes, micropymes y autónomos. Los 73 millones de euros. Fondos extraordinarios en tiempo récord en la provincia para compensar en cierta medida esta situación tan comprometida. El premio de honor lo recibió Ramón Mayo, quien ha sido considerado como un ejemplo de empresario de la provincia de Alicante, que comenzó su carrera profesional muy joven en los orígenes de la actual SEUR, consolidándola como empresa líder en el sector de la distribución y paquetería. Ya han sido dados por todos mis compañeros y amigos, considerados todos, todos los presentes, los representantes de las administraciones públicas, los representantes de otras asociaciones, empresarios, amigos, amigas. Muchísimas gracias. IBIAE recibió el premio al fomento de la economía provincial. Es reconocida por su dinamismo y colaboración directa en el territorio por el desarrollo del ecosistema productivo, en la comarca de la Folla de Castalla y la influencia que ésta ejerce en el conjunto de la provincia. AEPA recibió el premio fomento de la incorporación y la participación activa de la mujer en los órganos de gobierno empresariales, puesto que realiza acciones para visibilizar la realidad actual en el mundo de la empresa y la participación directa de las mujeres. AEPA tomó el premio al fomento de la vertebración de la provincia. El galardón se otorgó por la ordua tarea que realiza a lo largo de su trayectoria, uniendo al conjunto de la empresa familiar en objetivos comunes de todas las comarcas de la provincia. La Marina Alta, la Marina Baja, la Vega Baja, la Alcoyá, el Contat, el Alto Vinalopó, el Medio Vinalopó, el Bajo Vinalopó y la Alicantí están llenas de empresas familiares que representan el 92% de nuestras empresas y que son la fuerza de nuestra provincia. Así que encantados, orgullosísimos de recibir este reconocimiento. Muchísimas gracias. Por su parte, a la Asociación de Gestión de Transporte de Viajeros, GTV, se le otorgó el premio de fomento de la formación que tiene en estas acciones de mejora de los profesionales del sector, una de sus señas de identidad.